Para Kike Koaya, Tania Carrera, la dinastía Carrera, la noticia Para el sonido papi chulo, sonido carrusel Continuamos, dice, rapidito, rapidito, mándame los saludos Para sonido carrusel, el papi chulo que está en línea, gracias jefe Continuamos, avanzamos Marco Reyes Dice el caballo, la cámara chambera Agarre su pareja y no la suelte, vamos a bailar unos clásicos matones Para toda la gente de Atlixco, para la gente que se acuerda De los grandísimos eventos en el casino Volcán en la Fuente Algo de la esencia del sonido éxtasis Vamos a bailar sabroso El piroco Para el tile frito Lisco Puebla y Guaquechula Como dice Tiene el sabor Dice, mándame un saludo Toda la gente que nos acompaña El sonido ya va a ir Dice, no está lloviendo, no está tronando Es el cubas y el diabrito que está reportando Hoy con quien Es un piropo Vamos Es un piropo pa' los pollitos La cámara chambera Habla de locos y comecitos de un piropo Como dice El tremendísimo piropo Arroz Ajá Habla de locos y comecitos de un piropo Dulce piropo Ella canta Cuando algún pollo se le pasa Ella está Bienvenidos al espectáculo Auténtico y original Y exasio Mándame un saludo para Santiago Teles Toda la gente pintre que nos acompaña Vamos El tremendísimo piropo Marisa Ramos Toda la gente de Los Ángeles, California Siempre contigo y para siempre, Marcos Saludos, carnal Para Sonido Apocalipsis Hermano Sánchez Vélez Atlixco de la Somni Marcos Reyes Dale sabor, velor La cubiampa El tremendísimo piropo Dice el caballo La cumbra chambera Para la empresa Icer Ese Daniel El Guayaco Toda la gente que nos acompaña Para la coreanita Pepe Junior Para publicidades Pepe Junior Atrizio de los OVNI Y el ente más cachondo El Juanito Lai Siempre contigo, Marcos Así se baila sabrosito Esta es la esencia del sonido Esta es la esencia del sonido Dale el sabor Dice mandamos un saludo Para mis viejes Chito Chulo Pascasio de parte de mi mamá Tica arreglada Como te llamo Como dice Si te digo te quiero Porque me gusta retear Otro cachito Sistema Lace Que me gusta retear Un sonido romuero Dice saludos en especiales Para sonido cal y sonido El sonido maracán Escucha la maracán Saludos para el movimiento sonidero guadalupano Sonido ariel El rumbero latino parrandero Allá en México El tío de la camacho Y su amor Lupita Lupita Ledo Mis ahijados Para mis ahijados El tío de la camacho Lupita Ledo Como dice El tremendísimo piropo El saludo para Ese robocall Garrido Toda la gente de Atrizio de las Flores Dale el sabor Marcos Dice el cabacho Dice el cabacho A la camara chambira Ay mamáquita Dice ya llegó el famosísimo Alberto Martínez Siempre contigo y para siempre Marcos Como dice Te digo te quiero Porque me gusta retenerlo Dice la empresa Instes Para Daniel el tío Gonzalito Para el Guayabco Jefferson Pibanco El Junior Landi José Luis Colombia El Beto Yeleo Ajá El tremendísimo piropo Continuamos a avanzar Marco Reyes La auténtica La auténtica Vamos a mandar rapidito 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 Tenemos la cámara más cachonda El ente más cachondo Mi compadre Juanito Para la hermosa Peñita que nos acompaña Como dice mi compadre La más viral Mi compadre Gracias Una de las personas respetables Como Jorge Rumba Sonido Siboney Toda la gente que está radicando Acá en la Unión Americana Mis respetos Hemos venido Sábado O viernes Tras viernes Viernes tras viernes A los eventos Y viéndolos trabajar Y mis respetos Una chulada Los compañeros de trabajo Continuamos Avanzamos Marco Reyes Marco Reyes Viernes 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 Viernes